el compañero león Jesús Martínez Luna, su dama Leona Leticia Cárdenas de Martínez, tesorero del Club de Leones de Delicias Acero. Presento a ustedes al compañero león Jorge Alberto Sánchez Bernal, su dama Leona María Lucía de Anda Carrera, secretario del Club de Leones de Delicias. Integrado en el presidio se encuentra el compañero león Marco Antonio Baeza Delgado, su compañera, su señor esposa, compañera León, Liliana Loya González, jefe de zona número cinco. Es un honor contar con la presencia del compañero león Francisco Márquez Sancido, su dama Leona Norma Fierro de Márquez, jefe de región química. Integrado en el presidio nuestra primera vicegobernadora de distrito B2, compañera León, Ana Hilda Rivera de Treviño. Integrado en el presidio el compañero león doctor Hernán de la Garza Treviño, su dama León Coquis de la Garza, presidente del consejo de gobernadores noventa noventa y uno. Es un honor presentar al compañero león ingeniero Jaime Enrique Treviño Pizarro, presidente del consejo de gobernadores dos mil tres, dos mil cuatro. A nuestro líder máximo en el distrito, es un honor contar con la presencia del compañero león ingeniero Luis Raúl Silveira Michel, su dama Leona Candi Almanza de Sivera, gobernador de distrito B2. Bienvenido, compañero león gobernador. Presenta a ustedes, al líder de este club, anfitrión de esta hermosa noche, compañero león, Jesús Robles Rivera, su dama Leona Silvia Orozco de Robles, anfitrión y presidente del club de leones de la iglesia. Agradecemos la presencia de sus embajadoras a nombre de los clubes de leones de fuerzas chihuahua, clubes de leones de mioki, social. Hermoso, la simpatía. Anoche, doña Ani entrega su color. Dice Dios, al trabajo realizado por Ani. Su graciosa magistrada, Ani, primera. Un nuevo camino. Pero la labor que tus padres te enseñaron ha sido meritoria. A ellos y a ti, gracias al nombre del distrito B2. Gracias al nombre de tu club de leones. Que Dios te bendiga. Gracias, Ani, primera. Los envía su hermosa embajadora Ani Su graciosa majestad, Carla Valeria Primera. Acompañó el joven Armando Chávez Rodríguez. Club activo 20-30. Su graciosa majestad, Carla Valeria Primera. Sociedad Mutualista Miguel Ahumada Su graciosa majestad, Nancy Cristina Primera. Acompañó el joven César de Edema Castellana. Sacidad Mutualista Miguel Ahumada. Su graciosa majestad, Nancy Cristina Primera. Club activo 20-30. Fuenza Chihuahua Azey. Su graciosa majestad, Alexandra Primera. Schlantz Ponga. Club activo 20-30. Es女edores. Acompaña el joven Carlos Ochoa Herrera Miguel Ángel Cacero Milano Su graciosa matista Consejera real, Daniela Soto Topes Princesa Cristina Bermúdez Ochoa Acompaña el joven César Guzmán Méndez En algún momento tendrán que subir las presencias de la reina Acompaña el joven César Guzmán Méndez Heraldos de la Corte Real Mariana Edith Ochoa Herrera Dama de honor Le damos un fuerte aplauso a esta hermosa chiquitina Ahora sí Acompaña el joven César Guzmán Méndez Acompaña el joven César Guzmán Méndez Pido a vos de concurrencia ponerse en pie Por aquellos seres que son menos afortunados Acompaña el joven César Guzmán Méndez César Guzmán Méndez Acompaña el joven 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 César Guzmán Méndez